El 40% está bajo la línea de la pobreza, aún trabajando, son pobres. Y cuando uno ve a los menores de 16 años, ese porcentaje se eleva casi al 57%. Es decir, están hipotecistando el futuro de una generación entera que no obtiene garantizados cuatro alimentos diarios, que la salud es perjudicada, y en ese marco pretenden que la gente, cuando inflacen, no hay que olvidarse, que sufren 100%, lo que hace que es totalmente imponente. ...muestra que el país está devastado, que lo han devastado todo lo que es el gobierno hasta hoy, y que los trabajadores necesitamos salir a reclamar. Si no reclamamos, esta situación se va a empeorar mucho más de lo que ya está. Hay efectivamente notificaciones de citaciones judiciales, ¿Han recibido, algunos de ustedes, estas citaciones judiciales, como anunciaron algunos medios de comunicación la semana anterior, Emanuel? Bueno, nosotros intentamos que las imputaciones tienen que estar, porque todos los medios no han reflejado de esa forma, y bueno, también porque están las imputaciones, pero al menos eso le ha transmitido el fiscal, la justicia, a los medios de comunicación. Pero formalmente todavía no tenemos ningún tipo de notificación más de lo que ha salido a través de los medios. Hasta el momento no estamos imputados, no consideramos que están imputados, porque la justicia no nos notificó de nada todavía. Por ahora son más imputaciones mediáticas que judiciales. Por el momento sí, veremos hasta dónde avanza esto. Pero en la misma justicia de Córdoba, a través de los medios, los medios de comunicación intervienen en caso de las movilizaciones, que vean que el amparo este que se presentó, el Aves Corpus, es indiable y que cada vez va a haber más movilizaciones, porque el problema de la pobreza, del Ministerio Social, no tiene la solución por la vía legal ni por la vía represiva. Tiene que tener una salida social, es una salida política. Y no la hay en los términos que está planteado, porque ninguno de los que se plantea como una alternativa de valor, o sea, nacionalmente, provincialmente, o en diferentes municipios, tiene un planteo de salida en favor de los trabajadores. Hay que seguir pagándole al FMI, la deuda fraudulenta y usuraria, que hay que seguir beneficiando a los banqueros, como pasó con las jubilaciones, que en la verdadera está solo jubilado, y que hay un agro que le da un dólar soja a 300 pesos, un dólar agro a 300 pesos, que va a volver al sistema financiero por la misma financiera con los dólares paralelos, y que se va a volcar en más inflación para los trabajadores. Bueno, todo el mundo acuerda con ese tipo de maniobras y ese sistema, pero si acá no sigue gobernando el FMI, que dice, recorten de la asistencia social, liberación del precio del peso para que se evalúe, si sigue vendiendo la mano a los jubilados, bueno, evidentemente va a haber más lucha en los trabajadores. La alternativa en los barrios suele quedarse en tu casa, viendo como tus hijos lloran de hambre o salir a luchar. Bueno, la gente va a salir a luchar, no queda otra alternativa. Yo creo que este accionar judicial y también avalado por el solape del poder político, porque el Ministerio Público Fiscal se instrumenta a partir de un hombre designado por el propio Poder Ejecutivo, está empatizando con el que reclama buena parte de la sociedad, veía algunos medios de comunicación que iba, en vez de entrevistar a los que protestaban, entrevistaban a los comerciantes que se habían afectado por la protesta, que obviamente, ¿qué van a decir? Por supuesto que no les gusta que haya gente protestando, es la historia de la humanidad misma, los cambios se hicieron a partir de protestas, pero ¿no empatiza esta postura con buena parte de lo que piensa la sociedad cordobesa, Emanuel? Mira, con uno de este grupo de comerciantes que desarrolla el habeas corpus, el día de la movilización, en uno de los canales en vivo, nos hacen las preguntas, lo traen, y él dice, el comerciante, ¿qué plantea eso? No, no, yo entiendo que hay que desarrollar la lucha social en las calles, que todos los avances, bueno, pero, como me está complicando a mí, entonces no lo haga. Es una complicación, nadie puede desconocer que una movilización va a generar dificultad del resto de población de la ciudad, pero en la movilización no es que hay un corte de... que se coordina siempre, que se tome toda la calzada, que hay que hacer un corte de las personas en una ciudad de Barba del Parque. La situación de una vez, aparte, la movilización no es solamente de Colombia, pero eran 12.000 personas. Si tomas en cuenta, todas las organizaciones había 15.000 o capaz de un poquito más. Para la propia policía, para las organizaciones y el resto de la gente, que se coordina siempre, que se tome toda la calzada, porque es imposible, en más de 10 cuadras, con gente, a mí la calzada puede pasar cualquier cosa, y con los ánimos caldeados, como están, porque la gente que tiene un día que trabaja, que no le alcanza, etcétera, etcétera, ¿con quién se la agarra? Con el que tiene a mano, con el que puede ver, pero porque a Chiareti no lo ven, a Fernández no lo ven, a la reta no se lo ven, es decir, al que vea a la persona que está en una situación peor que la que está vos, y que está ahí en lado tuyo, y se la agarra con esa persona. Pero el problema es que hay gente que cae el consumo en alimentos, como decía recién, y si cae el consumo en los alimentos, previamente que cae el consumo en la heladera, en la ropa, en la figura de tu casa, en todo ese tipo de cosas, cayó mucho antes, y ya cae incluso en los alimentos, entonces así, que acá hay un generalizado el consumo en todos los productos, eso le afecta a los comerciantes, y eso no es responsabilidad ni culpa de las movilizaciones, sino que las políticas y ese desarrollo en el país, que tenemos a varios de miseria. Bueno, ¿y qué van a hacer frente, si se profundiza esto de las acusaciones? ¿Se reducirá la protesta? ¿Se organizará de otra manera? Mira, ¿qué piensan hacer, Emanuel? Mira, los reclamos van a seguir, eso lo tiene claro todo el mundo, todo el mundo sabe que los reclamos van a seguir. Iremos viendo, la verdad que todavía no lo hemos discutido, nosotros tenemos reuniones de delegados de cada uno de los asientos barrios donde está el pueblo obrero, y iremos discutiendo con la dirección nacional del pueblo obrero y con la asamblea. No te podría decir de antemano cómo van a desarrollarse, pero los reclamos van a seguir porque la situación se profundiza. Emanuel, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. Emanuel Velardo, candidato vicegobernador por el Partido Obrero en la provincia de Córdoba, a propósito de las acciones judiciales que buscan limitar la protesta social. Para muchos, entre los que me incluyo, esta es una criminalización de la protesta. Veremos si se materializa, porque también me parece que lo que se busca es un efecto mediático, ¿no? Vamos a ver si efectivamente se va a denunciar a todo el mundo, cómo se va a hacer para limitar la protesta. Muchos plantean, bueno, en los países subdesarrollados se protesta en estos términos, pero en el primer mundo la historia es diferente. En España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, protesta en otra manera. ¿Ah, sí? Miran las noticias. Ya sé que aquí los medios de comunicación pasan muy pocas noticias, salvo que no sea el gatito que se quedó arriba del árbol, en un lugar del otro lado del mundo. pero miran lo que está ocurriendo, ¿vieron los acontecimientos de Francia? Que ahí, si vamos a hacer barricada, pero solo media calzada de barricada. ¿Vieron las movilizaciones que hay en distintos lugares del mundo? La protesta en salud contra las condiciones de la salud pública en España. Miles, millones de personas en las calles, en distintas ciudades. ¿Qué fue? ¿Media calzada? Vamos, por favor. Yo entiendo que es un golpe de efecto en algo que está sucediendo en la provincia de Córdoba, que es la derechización del discurso. A ver, ¿quién es más de derecha? Es la... la onda, la onda, la derecha. Y sobre todo porque hay una referencia respecto de lo que el emergente de la bronca que hay contra los gobernantes tradicionales implica como potencial, lo digo así, potencial adhesión electoral a Milley. Vamos a ver después en las urnas a qué niveles llega eso, ¿no? Todavía falta mucho, falta mucho, pero Milley, por ejemplo, elogia a Margaret Thatcher, más allá de los pruritos de orden de argentinidad, Thatcher la que decidió que murieran decenas de argentinos hundidos en un barco que estaba fuera de la... del ámbito de guerra, de la zona de exclusión, en el conflicto belico entre Argentina e Inglaterra. Bueno, pero más allá de eso, pregunten qué pasó con la pobreza en Inglaterra en los tiempos que gobernó la premier británica elogiada por Milley. Pregunten, pasó del 10 al 20%, duplicó la pobreza, pero claro, hay un negacionismo histórico en algunos sectores que es realmente anestesiante. Así son las cosas.